El Midagri ha activado el seguro agrícola catastrófico debido a las fuertes lluvias y el daño que está dejando la agricultura. Aquí te contamos de cuánto es el monto y cómo acceder al seguro. Pero antes de empezar, vale recordar que el sector agrícola es muy importante para el país y no solo porque aporta el 6% del PBI, sino porque también involucra en su cadena productiva a una gran parte de la población en situación de pobreza o pobreza extrema y lamentablemente su trabajo está expuesto a diversos riesgos climáticos y biológicos constantemente. Hasta el momento, las lluvias vienen afectando más de 25.000 hectáreas de cultivos y de este total, unas 12.000 hectáreas de cultivos son irrecuperables. Por estas grandes pérdidas, es que se decide activar el SAC para cubrir costos y también ayudar a las personas afectadas. El monto de este seguro es de 800 soles por hectárea afectada. Y ahora sí, ¿cómo puedes acceder al seguro? El productor agrario deberá informar a la agencia u oficina agraria para así poder formar parte de la lista de afectados que será enviado a la empresa de seguros elegida para la campaña agrícola 2022-2023. Esta agencia coordinará con la Dirección General Agrícola de cada región para el levantamiento de padrones. Según la titular del Midagri, Nelly Paredes, ya en los próximos días los agricultores afectados por las lluvias y huaicos empezarían a recibir sus indemnizaciones. Este seguro lo que busca es asegurar un total de 1.9 millones de hectáreas de cultivos transitorios o cultivos permanentes. Además, busca implementar una nueva modalidad de seguro agropecuario que facilitará préstamos directos a los pequeños productores. Encuentra más información sobre el seguro agrícola catastrófico en la web de rpp.p.